Tú ves un acto pornográfico, sobrenatural, sexual, brutal, y te está gustando. De pornografía, de pornografía sexual, de pornografía masoquista, de pornografía de niños, de pornografía de homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás siendo afectado por las imágenes que estás viendo. O sea, tú te sugestionas solamente de ver imágenes en la pantalla, o en una revista, o en un vídeo, en internet. Estás siendo sugestionado y estás siendo inducido al sexo. Es un consejo. Uno lo puede admitir o no. Eso ya será vuestra responsabilidad.